Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. En Efigense les voy a contar que últimamente Laura Zapata se ha comunicado mucho con su hermana Thalía a través del Twitter, pero la actriz nos dice si pudieron verse hace un par de días cuando Thalía vino a México para asistir al homenaje de don Roberto Gómez Bolaños Chespirito. Frente a la cámara de No lo Cuentes, Laura Zapata nos revela las razones por las que no pudo reunirse con su hermana Thalía ahora que la cantante estuvo en el homenaje a Roberto Gómez Bolaños Chespirito en nuestro país. Me habló por teléfono, me dijo que ya había llegado y ya cuando se fue, porque ya vino y se fue. ¿Nos hubiera una oportunidad de verse? No, mi amor, no nos vimos. ¿No es lastimado, Laura? Bueno, por los tiempos. Pues mi amor es que ella tiene cosas que hacer, ¿no? Ella venía solamente a hacer la presentación. Llegó, ensayó, durmió, se levantó muy temprano, se maquilló, fue a su ensayo, fue a su presentación y se fue, se regresó. Es una mujer que tiene hijos, hay que atender a los hijos cuando tienes hijos pequeños. La actriz hace un atento llamado a los productores de televisión, quienes al parecer la tienen un poco olvidada. Eso es lo que el ingenio se olvidó de mí porque me tienen muy repetida en Rosa Salvaje, en Esmeralda, en María Mercedes. Y bueno, me da muchísimo gusto porque no he tenido ninguna propuesta que me llame la atención. Pero yo creo que las cosas nunca fallan. Yo creo que las cosas son precisas, siempre está pasando lo mejor y la vida es como tiene que ser. Me llamaron de Argos para proponerme una telenovela que, bueno, todavía no me ha llegado. Me dijeron que me van a hacer llegar unos libretos, pues vamos a ver, porque yo soy una actriz que soy freelance y bueno, pues yo estoy donde me quiera. Zapata fue la madrina de las 200 representaciones de la obra Si nos dejan y asistió sin pareja, a lo que respondió que no hay galán por ahora. No hay galán, no importa. ¿Te hace falta esa parte? Bueno, aquí veo muchos galán. Ah, 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 ah. ¿Te hace falta esa otra parte? No, no me hace falta que me gustaría tener un compañero, me gustaría tener una pareja, claro que sí, pero falta sí que yo diga, híjole, me muero, sí. No, 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 para nada. Para jovencitos tengo a mis hijos. No, qué flojera. ¿Tiene que un chamaquito o sea? No, mi amor, pues yo digo, yo creo que una relación, bueno, en mi caso, ¿eh? Respeto los gustos de las otras personas, pero en mi caso, pues tener una pareja y tener una relación es tener un tet a tet con alguien, ¿no? Poder tener un diálogo inteligente, culto, este, divertido. Para Nolocuentes, Mayra Aguilar, Cadena 3. Es sensacional, eh, mira, yo he tenido mis diferencias por la manera en que Laura ha tratado los medios de comunicación, pero no olvidemos que Laura es una muy buena actriz, es una cantante, es una artista en toda la excepción de la palabra, y ahorita Vero lo comentaba, está guapísima. Sí, de verdad, está espectacular. Creo que en uno de sus grandes momentos, la verdad, ahorita sí está, estaría muy bien para que ahorita se la llevaran a cualquier novela, ¿no? Sí. Y como es libre, ya ves que ahora, pues ya en cualquier televisor, ojalá. Rejuveneció. Se veñeras también para acá. Rejuveneció, ¿no? Se ve precioso. Cadena 3, la televisión más abierta que nunca.